Mi talismán Cantando en un show, después el avión Otro día sin ti Llama al celular, ya no puedes más Si me quieres sentir La televisión, giras todo el mundo gritando por mí Yo cierro mis ojos y en mi mente Juego junto a ti Sabes que yo te quiero Por ti me muero Y mi mayor deseo Es que guardes mi talismán La distancia y el dolor No borran vuestro amor Si llevas mi talismán Con la llave de mi corazón Con la llave de mi corazón Niña siempre tendrás mi calor Con la llave de mi corazón La promesa de este eterno amor Mi talismán Sé que en la soledad no se puede vivir Prendes tu radio para estar cerca de mí Por todo el mundo, este amor profundo Lo llevo y no importa donde esté yo solo pienso en ti Júrame por favor Que este amor no llegó a su fin Yo sé que no tiene fin Sé que es difícil Amar así Espero un poquito más que un día de ser feliz Es que yo te quiero Por ti me muero Y mi mayor deseo Es que guardes mi talismán La distancia y el dolor No borran vuestro amor Si llevas mi talismán Con la llave de mi corazón Con la llave de mi corazón Niña siempre tendrás mi calor Con la llave de mi corazón La promesa de este eterno amor Mi talismán Es mi verdad La razón de mi existir Una hora es una eternidad Lejos de ti Tú eres como una canción Escrita para mí Yo te doy Mi corazón Te doy mi talismán Cuarta mi talismán Así siempre estaré contigo La llave de mi corazón Niña siempre tendrás mi calor Con la llave de mi corazón La promesa de este eterno amor Mi talismán La distancia y el dolor No borran vuestro amor Si llevas mi talismán La llave de mi corazón La llave de mi corazón Niña siempre tendrás mi calor Con la llave de mi corazón Con la llave de mi corazón La promesa de este eterno amor Mi talismán La llave de mi corazón Gracias.